Y si es Era al menos tener idea Una forma, una manera De arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor No valen nada Con nada puedo remediar Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y al saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te falle Te fallé Del grande amor Del grande amor Se terminaba Y puro sentimiento En la voz de En la voz de Con nada Con nada puedo remediar Con nada puedo remediar Todo y te marchabas Todo y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión Y la ilusión Del grande amor Se terminaba